Y hoy ella es mi mujer ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro para saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprende lo que sufre al corazón Alguien que no apusa a mi amor Y no apusa a mi amor Para encontrar la solución En cambio tú a la que le cuentas la verdad ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como... ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti ¡Eso!